Mauricio Someta, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol y Coordinador del Fútbol Playa, confirmó que en los próximos días abonarán una parte de la deuda a los seleccionados de dicha modalidad, que recientemente lograron el tricampeonato de la Copa Uncaf. Páguenles. Bueno, les voy a decir que no lo tomamos para nosotros, porque es algo que no lo prometimos nosotros. Al contrario, estamos asumiendo y cubriendo algo que no nos corresponde, pero que sí, los muchachos se lo merecen y eso hay que dejarlo claro. Bueno, entiendo que ya el señor presidente de la Federación ha intentado comunicarse con el profesor Quesada, que es el presidente de INDES, para poder sentarse y conversar al respecto de la necesidad de firmar el convenio lo más pronto posible y que entiendo, nosotros hemos enviado un borrador y estamos esperando el retorno. Yo creo que eso es importante, que los seleccionados tengan sus estímulos, ya que es una promesa que se hizo y lógicamente si a ti no te prometen nada, de repente pues no estás pidiendo nada, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros responsablemente tenemos que responderles porque ellos nos están respondiendo y les responden al país, que nosotros no es personalmente que nos van a dar lo que nosotros queremos, sino que le dan al país lo que el país necesita en estos momentos. Entonces, estamos tratando de cubrirles, como te dijera, con los fondos de la Federación, con los recursos propios, un porcentaje. Ahora esperamos nosotros que INDES nos pueda hacer llegar todos esos fondos que necesitamos para continuar con esto. Jorge Rajo, presidente de la FESFUD, dijo que el impase para recibir los fondos es que el INDES ha decidido quitarle el incentivo al técnico Rudis Gallo. Bueno, yo creo que tenemos nosotros en firma el convenio y son de las cosas que le queremos hacer una reunión con el presidente del INDES para que los explique a qué se debe la reducción, especialmente del técnico principal, que son los mil dólares que se le dan de estimulación.